En los últimos años, diversos estudios han demostrado que el huevo es un alimento muy saludable. Solo debemos consumirlo con moderación para disfrutar de sus beneficios. El huevo ha tenido muy mala prensa, porque es cierto que un solo huevo, el consumo de un solo huevo, ya cubre la cantidad de colesterol máxima al día que debemos consumir. Pero no se ha encontrado ni se encontrará una relación directa entre el consumo de huevos y el colesterol. ¿Por qué? Porque el colesterol depende de muchos factores, no solamente de un alimento, sino de muchos. Por lo tanto, si llevamos una alimentación equilibrada, el huevo es un alimento muy sano. Y es que el huevo tiene propiedades nutritivas que hacen de él un excelente alimento. Sobre todo hay que distinguir que la grasa de la yema, en su mayoría, es insaturada, con lo cual todos los problemas cardiovasculares que puedan contener colesterol malo, los eliminamos. El huevo nos aporta todos los aminoácidos que nuestro organismo no puede fabricar. Entonces el huevo nos lo aporta en la justa medida. Es casi una medida perfecta. Entonces comparamos cualquier alimento proteico con el huevo, porque es un patrón con el cual nos basamos para comparar. Es la mejor proteína, por así decirlo, para que nos entendamos, la mejor proteína. Sin embargo, las propiedades nutricionales del huevo cambian dependiendo de la forma de cocinarlo. No es lo mismo un huevo frito que uno cocido. El huevo es un elemento que lo encontramos y lo podemos hacer de mil formas. Astronómicamente hablando, podríamos hacer tres bloques. Uno es el cocinado con cáscara, otro es el cocinado sin cáscara y otro es huevos ya que pierden su forma. Es decir, un batido, bien en tortillas, en revueltos o bien en un uso de dulce, de pastelería, de repostería. Por ejemplo, mirad, aquí os muestro un huevo duro clásico y luego un huevo duro que lo hemos tratado. Esto se puede hacer fácilmente en cada hogar de cada uno. Que lo hemos cocido durante 30 minutos en una salsa de tinta. Y entonces lo que conseguimos es este efecto. Ya ven todas las posibilidades que ofrece este saludable alimento. Hoy, en Sin ir más lejos, descubrimos los beneficios del huevo. Qué buena pinta tenía esa tortilla de patata. Bueno, pues vamos a hablar de huevos y lo vamos a hacer con Sofía Guillén, que ella es técnico de alimentos de la Universidad de Zaragoza. Bienvenida, Sofía. Hola, Sofía. Y también hemos invitado para hablar de este tema a Laura Bueno, nutricionista. Bienvenida también, Laura. Muchas gracias. Decíamos que han llevado mala fama los huevos. Sí, se tuvo muy mala fama por la cantidad de colesterol que puede tener el huevo. Entonces, a partir de ahí, estuvimos muchos años diciendo que nada, quien tuviera colesterol, nada de comer huevo, con riesgo de padecer enfermedad cardiovascular y demás. Ahora ya no. Ahora no. Ahora ya no. Ahora ya hemos cambiado. La recomendación de los nutricionistas antes era un máximo de cuántos huevos a la semana. Antes. Pues yo, antes, hombre, para una persona sana se podía tomar más o menos sin problema. Era cuando tenía algún riesgo de padecer. No, pero antiguamente eran dos huevos a la semana. Dos huevos a la semana, tres. Yo me acuerdo que cuando éramos, claro, y te coge menos, que eres más joven. Pero yo me acuerdo que cuando éramos pequeños, te decían, dos huevos por semana como mucho. Y ahora, Laura... Y ahora, mínimo de dos a cuatro huevos a la semana. Mínimo. 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 Es decir, que hay que comer huevos. Hay que comer huevos. De dos a cuatro por semana. Pero las personas que no tengan colesterol, no las que también tienen colesterol. De hecho, las personas que en realidad se han hecho muchos estudios y personas sanas con una dieta equilibrada y que practiquen deporte, bueno, una vida saludable, pueden comer incluso un huevo cada día. Vale, pero se especifica si puede ser, cuando decís los nutricionistas, de dos a cuatro. Da igual que sea frito, duro... Hombre, luego tenemos la diferencia también de calorías y demás. Con fritos siempre va a llevar más calorías por el exceso de aceite que puede llevar el frito, pero bueno, que no todos fritos, para no intentarnos pasarnos en calorías y por la grasa que nos da. ¿Va unido el colesterol ahora al huevo o ya no tiene unión el colesterol con el huevo? La gente que tiene, por ejemplo, una hipercolesterolemia vesicular, problemas de hígado y demás, que se prohibían tajantemente los huevos... No, ahora normalmente, bueno, cada médico también tiene... Cada maestrillo. Eso es, pero generalmente no, a no ser que ya tenga muchas, o sea, otras patologías y demás, que entonces sí que no se podría tomar, pero en general, de dos a cuatro huevos, perfectamente. ¿Y qué es lo que han descubierto para este cambio? Porque claro, si hace unos años era lo peor, malo y ahora es bueno. Hacer más estudios y ver que realmente lo que sube... ¿Pero qué han descubierto ahora? Nada, han descubierto que realmente lo que sube el colesterol no es el colesterol que ingerimos, sino las grasas saturadas, azúcares refinados, exceso de... De grasas saturadas, sobre todo. Más que el colesterol que ingerimos, sino la grasa saturada es la que nos produce. O sea, que bollería... La cita con la cabeza, Sofía. Sí, también. Y nuestra técnico de alimentos. También el huevo tiene una sustancia que es la lecitina, que se supone que evita que metabolicemos tanto ese colesterol. O sea, han descubierto que con la lecitina que tiene el huevo, ese aporte de colesterol no es tan elevado. O sea, que esto ya es el colmo de los colmos. No solamente han descubierto que no aporta colesterol, sino que lo reducen. No, sino que el propio colesterol del huevo no se metaboliza tanto y entonces ese aporte al torrente sanguíneo no es tan elevado. Entra y la mayoría sale. Claro. Pero equivocadamente a lo que se creía, el huevo no solamente no aumenta, que no lo aumenta, sino que reduce nuestra asimilación de colesterol. Vale, y atención, una duda, fundamentada para mi existencia, como ser humano e incluso como persona. ¿Es mejor la clara que la yema? Que siempre dicen, no, pues tú comete la clara y no te comas la yema. Es que es diferente. Ah, ahí queremos llegar. ¿Por qué? Claro. La clara lo que es, es la proteína y el agua. Y la yema es donde tiene grasa también. Tiene otras proteínas, pero donde está más la grasa. Y las vitaminas liposolubles también. O sea, que es que no tenemos que dejar de comer nada. Se complementa. Se deshecha. Claro. Sí, sí. No hay que deshechar nada. Eso es lo que decía Sofía. Claro. Pero, y entonces, además de, ya sabemos que no tiene colesterol. Bueno. Bueno. Tener tiene. Tiene, pero que no nos va a crear un problema de colesterol. Aparte de eso, ¿qué beneficios nos procura tomar huevos? Bueno, pues el huevo lo que es un alto, tiene un alto valor biológico. Lo que tiene es, por así diríamos, más o menos la proteína perfecta. Tiene todos los aminoácidos esenciales. Lo que nosotros no podemos fabricar, en cuestión de aminoácidos, lo tiene el huevo. Con lo cual, ahí es donde... Los turistas comen huevo y huevo, clara y clara de huevo y clara de huevo y clara de huevo y clara de huevo y clara de huevo. Eso para hacer músculo la proteína. La tortilla de clara de huevo. A ver, Sofía, alguien decía que no hay que descartar nada. No, no hay que descartar nada. Pero mejor entonces huevo, por ejemplo, en vez de en aceite, que eso es lo que nos aporta ese aumento de calorías, hacer los famosos. Yo soy una defensor de los huevos escalfados. Que parece que se ha perdido la tradición de hacer huevos escalfados para mantener la yema, pero no tener el problema de la gente. Oye, pero decía Laura, ojo, 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 no sé lo que iba a decir con ese ojo, ojo, ojo. ¿Qué pasa si como demasiadas proteínas? No, la cosa es que yo decía por lo de los culturistas, sí que se ha visto que culturistas que tomaban la clara de huevo cruda, tiene una sustancia que es la vidina que hace que no se absorba, que bloquea la absorción de una de las vitaminas. Y se ha visto que pueden tener déficit de esa vitamina los culturistas por comer la clara cruda. O sea, que hay que hacerlo siempre en tortillita o de cualquier manera, pero comernos la sí. Bueno, estamos hablando de diferentes maneras de comer huevos, pero hay que decir que no todos los huevos son iguales. Sofía. Es cierto. Pues encontramos, para empezar, dos categorías de huevos según la calidad. Están los huevos de categoría A y los huevos de categoría B. Todos los que consumimos son de categoría A, que cumplen una serie de requisitos para ser aptos comercialmente. Y luego, dentro de estos huevos... O sea, que solo es de categoría A podemos encontrar. Sí, eso es. Los de categoría B se destinan para la producción de otros sucedáneos, huevo pasteurizado, etc. Perfecto. Luego, existen huevos clasificados por peso. Por peso. Entonces, son los que encontramos en el hipermercado de S, M, L, XL. Muy bien. De hecho, los que tenemos en el centro son XL, que son los más grandes. Cuya única diferencia es el tamaño o el peso, pero la calidad puede ser la misma. Estos son los XL, ¿no? Están clasificados por tamaño, entonces es según el gusto del consumidor, pero composición nutricional no son diferentes. A mí en el supermercado yo siempre cojo los XL. Yo cojo los más caros. ¿Por qué eres? Mira qué eres. Claro, depende de... Y los XL, te amo. Luego también encontramos huevos de otras especies, como los de codorniz o de avestruz. ¿Tienen las mismas proteínas, las mismas cualidades, el huevo de gallina que el de codorniz? Sí, simplemente se diferencian físicamente en que son más pequeños y que, claro, no es lo mismo comer un huevo de codorniz. Más o menos equivaldría a unos cuatro huevos de codorniz. Yo había oído que los de codorniz eran menos sanos, vamos a decirlo así. No, tienen mucha más vitamina B5 los de codorniz que los de gallina. O sea, al revés, son más sanos. Hay muchos estudios que determinan que las cantidades son muy similares, la composición nutricional es muy similar, incluso con los huevos de avestruz también. Oye, ¿y las botellitas estas de clara pasteurizada? ¿Esas famosas botellitas de clara ya pasteurizada? Este tipo de productos se utilizan más en restauración, porque en casa no tiene mucho sentido. Pero, y luego, vamos a ver, nos hemos quedado una clasificación de los huevos por tamaño. Estarían los S, los M, los L y los XL. Y ahora, dentro de cada tamaño hay distintas categorías, ¿verdad? Sí, también hay unas categorías según la forma de cría de la gallina ponedora. Entonces, existen los huevos ecológicos y esto todo aparece en el código de cada huevo. Marcado en cada huevo. Marcado en cada huevo. Esos numeritos que nos salen o esas letras, ¿no? Sí. ¿Puedo no tirar el huevo y hacer aquí un numerito yo así? El primer número que aparece en el código nos indica la forma de cría. Entonces, los huevos en los que aparece un número, en el número cero, son de producción ecológica. Los del número uno son producción de huevos camperos. El número tres son huevos, o sea, son gallinas que viven en suelo. De las naves. Y el número tres son huevos de gallinas en jaulas. ¿Me lo podría repetir, por favor? Porque en este caso yo tengo un huevo tres. Pues estos son huevos de jaula. De jaula. Tienes un huevo en jaula. Luego, el cero era el ecológico. Y el uno, el huevo campero. Las que están sueltas por ahí. Y el uno, el huevo campero. Y vuelvo a la misma pregunta. ¿Y eso también nos significa una mayor o menor calidad entre el cero y el tres? Se supone que la composición es similar, pero... De alimentos estamos hablando. Claro, claro. Lo que pasa es que sí que tiene... O sea, hay diferencias, por ejemplo, en el sabor. Porque las gallinas que se producen de forma ecológica, pues comen un pienso distinto, nutricionalmente más equilibrado. Y, por ejemplo, mucho más porcentaje de producto ecológico. Y se crían en el suelo. Oye, y el estrés que estábamos hablando, Sergio. El estrés de las gallinas, las pobres... Por supuesto, tendrán algo que ver. ¿Eso también influye después a la hora de tener el producto? Yo estoy segura que sí. Se supone que la composición nutricional es similar, pero yo creo que la calidad sensorial... Luego se dice que casi el 90% de los huevos del supermercado, lineal supermercado, son del tres. La verdad es que yo recomendaría poder comprar del cero ecológico, la verdad es que es más caro y hay mucho menos, pero del uno, que son camperas... Pero en los supermercados también hay, ¿eh? Sí, cada vez. ¿Hay algún tipo de diferencia entre huevo blanco y huevo moreno? Bueno, estos huevos son distintos por la raza de la gallina. Las gallinas blancas suelen dar huevos blancos y las gallinas... Pero me refiero a nivel de salud o nutricional. No, simplemente los huevos morenos se relacionan más con el huevo más natural. No todo el mundo opina de esto, pero sí, son temas comerciales. Sofía Guillén, técnico de alimentos de la Universidad de Zaragoza, muchísimas gracias por ser tan clara de más y explicarnos ese código, a veces un poquito complicado, para el consumidor. Laura Bueno, nutricionista también, muchísimas gracias. Y lo he dicho, que si no hay ningún problema, incluso un huevo al día nos podemos comer, ¿no? Exactamente, sí. Gracias.